¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevamente Sebas Fernández, esta vez para compartir y hablar de un video que realmente me sorprendió y lo ubico en el podio top 3 del E32014. Sí, el UFL me sorprendió notablemente con su calidad gráfica, sus movimientos, texturas. Realmente un juego en el que el motor Ignite, que figura en varios de los juegos de eSport, tanto NBA como FIFA 14 y el próximo FIFA 15, pero acá se aprecia de otra manera. Miren la de socorrones que se está comiendo Bruce Lee, miren esos tatuajes, esos bigotes. Realmente recomiendo bajar la demo. Demo que están viendo ahí de fondo, que yo ya bajé y recomiendo que la bajen para poder apreciar la potencia absoluta de este motor Ignite. El demo se descarga rápido, trae solamente dos luchadores, que son los dos que están viendo en pantalla. Cuando uno inicia el juego, el juego te hace durante 19 ejercicios un tutorial para aprender desde golpes básicos a golpes más avanzados, para poder hacer trabas, para poder bloquear golpes y poder hacer esas piruetas trepándote a la reja y pudiendo hacerle besar la lona al rival. Miren la intro, es muy yankee, realmente muy de Las Vegas. Ahí están Jones y Gustafsson. El polaco y el negro. El negro es a quien voy yo a estar manejando. Realmente los gráficos, las luces, las texturas, la hinchada. Miren los equipos de cada uno de los luchadores. Miren las chichis ahí dando vuelta con los carteles de round. Realmente me sorprendió. Debo reconocer que uno acostumbrado a jugar tanto FIFA o PES, al tener planos tan cortos, no aprecia muchas veces la calidad de los motores. Porque los juegos de fútbol utilizan planos más alejados. Entonces solamente podemos apreciar la potencia de los motores una vez que estamos dentro de las repeticiones o dentro de las repeticiones de gol o dentro de las repeticiones del partido. Miren esos tatuajes. Son réplica exacta de cada uno de los luchadores. Recuerden que esta demo solamente trae dos luchadores, pero el juego completo trae varias categorías y varios luchadores en sí. Realmente no veo ningún movimiento que me parezca de más, que me parezca no natural. Respiran, transpiran, abdominales, pecho. Miren el árbitro, te tira corazoncito. Bastante balo, marito, bastante bala. Pero miren qué bien cómo se ve este juego. Cámaras de fondo, chicas con el round y acá se viene la pelea. Recuerden que soy el muchacho John, que si tienen ganas quédense hasta el final porque hay un cierre de pelea. Le meto una buena besada de lona al polaco que tengo enfrente, que es muy linda y digna de ver. Amigos, realmente quería compartir este video. Cuando estuve en el E3 dije, cuando llego tengo que capturar video y subir un gameplay. Y miren lo que se viene ahora. Miren lo que se viene ahora. Acá ya queda medio drogui. Pase para atrás. ¡Siesta! 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 ¡Qué fantástica esta siesta! Claro, soy yo. Yo te hice besar la lona. Polaco, le dice el negro. Miren, músculo, trabado, chivo. Y acá viene la repetición. Increíble patada, descendente. El polaco empezó a contar ovejitas, no entendía nada. Bolsa de papa, lona y triunfo del negro John. Patadón en el medio de la mandíbula. Le contaron hasta mil. Amigos, como les estaba diciendo, recomiendo probar la potencia del motor Ignite. Descargarlo. Realmente me gustan mucho más este tipo de juegos donde hay más comandos que los de boxeo. Recomiendo que lo prueben. Bajen la demo, pruébenlo y después me comentan. Me sorprendió sinceramente la potencia del motor, como ya dije antes. Y el juego me sorprendió bastante en sí. Amigos, esto ha sido todo. Agradezco nuevamente por este play. Recuerden darle pulgar arriba si les gustó el video. Recuerden suscribirse que ayuda y mucho a seguir creciendo. En los comentarios del video están las redes sociales, mi página perfil fan, gameplay y tutoriales en Facebook. O mi Twitter para que se sumen al Twitter. Amigos, hasta la próxima. Gracias.